¡Ja! ¡Ok! Espero que todos a igual fuera nos recuerdan a nosotros Rico, caliente, chelana, pachanga, y así es como volvemos ¡Hacemos volar! Como te hace un sentimiento suave de clase Yo me entiendo, esos deseos los que yo veo Sólo recuerdo vos I wanna know I wanna know, 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 no, no, no Sabes que yo voy a estar nomás Tú mire a una niña al pensar Sabes que yo no voy a ser nomás Regalándome su solidar Amélices a ardejarme El tiempo a lo tuyo No me entendiste en un amor ¡Suscríbete al canal!